He leído tu libro, fue increíble. Y lo que me llamó la atención y me sorprendió fue que temprano, ¿sabes? Cuando eras un niño, te diste cuenta que tenías esos poderes y empezaste realmente a profundizar y a meditar. ¿Sabes? Alguien de hecho te enseñó cómo meditar y pasar por eso. ¿Qué haces con una niña que, sabes, que es así de profunda y yo tengo una hija así? Y a veces quiero empujarla hacia, ¿esto es lo correcto? Pero de hecho, soy una gran creyente de lo que enseñaste. Debemos entender esto. Un niño no es un producto industrial. Un niño es una vida, una vida nueva. Se supone que debes cultivar esta vida. No es que lo hagas pasar por una especie de proceso industrial llamado escuela. Es como una industria. A todos se les enseña la misma maldita cosa. Se supone que todos deben pasar por lo mismo y salir de la misma manera y encontrar un trabajo y ser útil para algo en algún lugar. La vida humana no consiste en esto. Hay un genio innato en cada ser humano. Tenemos la paciencia y el compromiso y la dedicación. Para prestar la atención necesaria. Para hacer surgir eso en un ser humano determinado. Esa es la gran pregunta. De lo contrario, producirás bolas de carne. Todas iguales. ¿De acuerdo? Así que... Una vez que tienes un hijo... Antes de que tengas un hijo, debes entender que un niño significa un proyecto de 20 años. Intensivos. Eso es si les va bien. Si no les va bien, es un proyecto para toda la vida. ¿Por qué es una vida? Una vida puede florecer a los 12. Otra puede florecer a los 40. ¿Tienes la paciencia para cultivar esa vida? O... Ya te fijaste algo. Para cuando termines tu escuela, debes estar en esta universidad, esa universidad, o debes estar haciendo esto o aquello. Todo está arreglado. La misma receta para todas las vidas. Esto es lo que estamos haciendo. Esto se supone que es... La civilización. Esto no es la civilización. Esto es solo un escape de la vida. Queremos escapar del proceso fundamental de la vida. En las sociedades tribales y otras... Sociedades tradicionales, incluso hoy, nadie espera que un hombre o una mujer tenga que llegar a ser así en un momento determinado. Dependiendo de cada vida, cómo progresa, todos son valorados por lo que son. Si plantas este crisantemo en tu casa, en tres meses estará lleno de flores. Si plantas un roble, en ocho años, diez años, no pasa nada. Entonces, ¿lo quieres talar? Hola, ninguno de ellos existiría. Si te guiaras por estos estándares, mira a este que bien le va, en tres meses, cuántas flores. Tú, tonto, no haces nada. Esta no es la manera de manejar la vida. ¿No es así? Esto no es un producto industrial. Así que... Sé que... ¿Hay otras compulsiones en la sociedad? ¿Varias limitaciones? Con todo eso en mente, fundamentalmente debemos entender que la vida necesita cuidado, un ambiente, no un arreglo. No hay nada que arreglar en ella. Solo necesita un ambiente donde... florecerá mejor. Lo que crece en el sur de California no crecerá en Minnesota, ¿no es así? Ese tipo de vida necesita ese tipo de ambiente, ese tipo de cuidado. Solo entonces sucederá. Por lo tanto, esto es algo a lo que tenemos que prestar atención. No hay involucramiento. Tenemos... Queremos todo preestablecido. Buscamos una solución preestablecida. No hay solución preestablecida para la vida. La vida solo puede suceder con un enorme involucramiento. Simplemente no hay otra manera de hacerlo. Donde no hay involucramiento, no hay experiencia de vida, ¿no es así? ¿Hola? Tanto si es un simple alimento que comes, o algo que miras, o con quien vives, o lo que haces, o el nivel más alto de cualquier cosa que hagas en tu vida. Sin involucramiento, no hay vida. Pero ahora mismo, las sociedades modernas intentan hacer la vida con información, no con involucramiento. Esto es un gran error. No tienes ninguna información sobre tu hijo. Puedes ir a toda la variedad de médicos y escuchar todas sus ideas sobre lo que es tu hijo. Todo lo que te dirán es que está enfermo de cien maneras diferentes. ¿De acuerdo? No, no necesitas información sobre tu hijo. Necesitas involucramiento. Con involucramiento, potenciarás esa vida al máximo. No es necesario que sea tan bueno como alguien más, ni tan malo como alguien más, porque es una vida única. ¿Hay alguna vida igual a otra? Es una vida única. Entonces, desde el primer día, la comparamos con otra vida y tratamos de hacerla igual a esa. Este es un proceso muy cruel para el niño. Un niño nunca entiende qué demonios quieren los padres. Yo nunca lo entendí. Nadie nunca me explicó por qué demonios tenía que ir a la escuela. así que nunca fui. ¿Por qué nadie me explicó por qué tenía que ir a la escuela? Me decían, no, no, tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Estoy muy bien. ¿Por qué debo ir a la escuela? No, porque creemos que la información nos va a transformar. No, la información facilita algunas cosas, pero es el involucramiento el que nos transforma. ¿no es así? Involucramiento absoluto en algo, no importa lo que sea. Involucramiento total con algo. De repente descubres que ese ser humano es de una naturaleza diferente, ¿no es así? Así que eso es todo lo que se necesita, involucramiento. ¡Gracias! 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 Gracias.